estamos en jes amut beis 8b la memoria trajo la página pasada 8 a un paso con versículo famoso toquen en el nobilunio el shoifar en el momento que está oculto vaquese cuando porque el rollo llena es la única fiesta como hablaba una clase pasada la única fiesta que ocurre el primero del mes en donde todos los meses lunares todos los meses de judaísmo son meses lunares y por lo tanto es el comienzo del mes la luna está oculta para que se oculta aquí soy es una etapa leyendo para el día de nuestra fiesta que se refiere a rollo y agrega un viaje agregado continúa el versículo y corte y sueldo es una red regla para el pueblo judío mis patrón que ya con un juicio para el día de hoy esto lo dice la versión ahora bien más allá de lo que se explicó en la clase pasada que hoy no lo vamos a tocar de vuelta porque lo que vamos a ver no está directamente relacionado una vez esto es parte de la estructura clásica típica tal múdico una vez que se traje un versículo para explicar un determinado asunto que de vuelta tiene que ver con la clase pasada el versículo no se va a explicar de otra manera o con otros detalles simplemente porque de vuelta el orden y la estructura es una vez que empezamos a hablar de algo terminemos de hablar del tema o por lo menos si bien no se va a terminar de hablar del tema se trae un detalle más que estamos 38 de tal una banal enseñar a nuestros sabios que hijo que le hizo de lujo mis padres que ya que el versículo dice es una regla para israel o sea para el pueblo judío y es una es un juicio de lo que ya que para el dios de jacob dice el tamu un melá mechen veis en el mail o nichlas en ledín el bien quichos veis en su mata de la joya esto te enseña esto te enseña que el juzgado celestial no entra al juicio que ocurre en rosa llana vamos a aprender por nuevo hoy sino el 20 de aquí abajo el juzgado terrenal bendice el mes esto tiene mucho que ver con el hecho de que a partir de que el mes hoy en día no funciona así pero los meses se determinaba por la por el testimonio de la luna nueva quiere decir que era el juzgado terrenal el que determinamos cuando empezó lo ves estamos acostumbrados para plantear la diferencia entender por lo menos nada más donde es el punto explicar esto en detalle estamos acostumbrados a por ejemplo los días de la semana domingo lunes martes etcétera hasta que llega llaves como dice el talmud llaves me cancha de caima llaves está santificado por dios dios dice cuando el séptimo día nosotros no decidimos cuando es el séptimo día está la baja que no tiene que ver con nosotros ahora de cuando una persona está perdido y no sólo cuando ya les tiene que contar tantos días y el séptimo día llaves pero ese es algo un caso extremo digamos de fuerza mayor acá en un caso común y corriente no somos nosotros quienes definimos y decidimos cuando es llaves dios dice cuando es el séptimo día y se acabó pero no es lo mismo con el comienzo de un mes somos efectivamente nosotros quienes decimos decidimos cuando empiezan a partir del testimonio de dos testigos que tuvieron la luna etcétera como vamos a estudiar muchísimo más adelante en este mismo tratado a partir de ese testimonio se definía cuando empezaba el mes hoy en día en calendario fijo ok es otra historia pero el juzgado celestial no definía cuando empezaba rollo son el juicio de rollo sonado al comienzo del año hasta que el juzgado terrenal lo definía por eso dice hoy le hizo él cuando el pueblo judío determina el joy que termina la regla de cuando va a empezar el nuevo mes mis plantas de la que ya que todo va a ser el juicio del dios de jacob que sigue entre comillas el dios de jacob está esperando a ver cuándo acá abajo se va a definir el nuevo mes por eso el versículo termina o el salmo menciona esta parte del versículo es una regla para israel esa regla determina el juicio del dios de jacob tania y dar otra brisa brisa quería decir aquello que quedó fuera de las enseñanzas de la misma otra brisa más que menciona este versículo que hoy la historia del hub es una regla para israel qué significa esto en línea de instrucción de aquí yo aprendo que los únicos que son juzgados en rollo sonar son el pueblo judío porque se dijo que la historia es una regla para israel el pueblo judío preguntada brisa pregunté tal mundo como sabes que es el mismo día rollo sonada el día de juicio para todos los seres humanos incluso para los pueblos de las otras naciones del mundo de donde aprendes que también es un día de juicio rollo para ellos también es un juicio para el dios de jacob por supuesto en general es un día de juicio y en la segunda parte del versículo no menciona si este pueblo o el otro pueblo todos en la primera parte del versículo dice que jok le hizo el verdad es una regla para el pueblo judío por la segunda parte habla de todos los seres humanos es un día de mis parte un día de juicio y que si es así que al fin y al cabo el rollo sonar son juzgados todos los seres humanos y entre paréntesis todas las criaturas peces gatos carros lo que sea la planta mata al mundo y mar que jok le israel porque el versículo entonces al fin y al cabo es un día de juicio para todos los humanos porque el versículo dice es una regla para israel al final sería mejor borrar la primera parte del versículo y que diga simplemente es un día de juicio para el día de jacob para que está la primera parte del versículo responde el talmud melame chisroel negra sin final de esto te enseña que el pueblo judío entra primero al juicio de los los primeros juzgados es juzgado el pueblo judío después ha jugado el resto de los pueblos que de agilidad como es como nos enseñó la registra de omar agilidad agilidad el señor dijo me les ve sin burl me la gris de los kilómetros cuando estamos hablando de un rey pero vamos a mucho más adelante estamos en otro lugar también pero cuando hablemos de las leyes digamos del juicio de los llanada hoy en día hoy no lo vamos a tratar pero ahí vamos a explicar que cuando se trata del rey y la congregación el rey entra primero al juicio jenemar como está escrito y esto lo dijo el rey salomón cuando pidió tras la construcción del primer templo que dios lo escuche esto una fila largo un rezo largo que hizo dijo mis patado y mis patamos que dios escuche y haga el juicio de su sirviente se refería a él él era su ley me amela el rey salomón es el sirviente de dios por así decir y después mis patamos después el juicio del resto del pueblo que primero viene el rey después viene el resto del pueblo porque es así que primero viene el rey y después viene el resto del pueblo estamos dando dos respuestas y país hay más la voy a dejar de mí con mal cabrón si querés te doy una respuesta no es apropiado no es normal correcto que el rey esté parado afuera mientras el resto del pueblo está adentro haciendo por así su juicio o recibiendo su juicio no es apropiado que el rey esté parado afuera el rey tiene que estar adentro la gente afuera y cuando terminó el rey la gente entre la gente y el rey se va y si querés te doy otra respuesta me cambio del impulsión antes de que dios se enoje entonces mejor que entre el rey primero y dios le cobra el rey que le corresponde al rey y después entra el resto del pueblo y no queda siendo colonizado por lo que hizo el pueblo porque estamos hablando de rap y una congregación entera va a saber todo lo que hizo cada uno dios después de hacer el juicio de cada uno de ellos se va a enojar con el rey y la va a cobrar terminá cobrando el rey lo que hizo la gente entonces a veces primero el rey perdón primero el rey después la gente este me hace correr a la mesa de examen cuando uno iba bien temprano porque el profesor estaba menos enojado claro estaba mejor predispuesto con esto explica el talmud suena raro pero esto es lo que dice acá con eso con esto explica el talmud porque dice hoy la israel primero es una regla para el pueblo judío el pueblo judío es juzgado y después mixto lo que hay a tu juicio para su juicio día de juicio rollo llena para el resto para el dios de ya como para el resto de los pueblos primero por los judíos después de los pueblos no soy esto es al respecto de este versículo y esto es al respecto volviendo al comienzo comienzo de toda la memoria ya hace las cuantas clases que el talmud decía que el primero de tishrei es roshoshan leshanim para los años y habíamos dicho que una de las respuestas que estaban tres amuntales 8a era la rama bar y choc que dijo ledín la importancia de saber que hay un rollo llena para los años se refería al juicio cuando empieza el juicio y esto lo que explicó la rama bonita que hoy que le solos un mes para que ya que es un día de juicio para el pueblo judío para el resto de las naciones del mundo terminando esto empieza otra parte de la misma la misma decía que el primero de tishrei el otro se llaman de smithin y después explicar y hoy los smithin primero smitha que significa la torá no se explica para empezar si no me equivoco la otra explica que hay un periodo de trabajo de la tierra de seis años tras seis años de trabajo y un séptimo año que se llama el año de smitha la tierra tiene que descansar está prohibido trabajar la tierra está permitido tomar los frutos que crecen por sí mismos se van a taras fichín fichín son todos los frutos y todos los productos y la tierra sí por sí mismo obviamente no tiene no está obligado a arrancar los árboles y arrancar todos los pasos de ninguna manera la tierra funciona sola por así decir con la fuerza de dios y todo esto pero no estamos hablando de esta hora smitha es el séptimo año en el cual la tierra tiene que descansar entonces cuando empieza smitha cuando empieza ese séptimo año dice nuestra mishná el primero de tishrei el primero de tishrei minala pregunta talmud como sabes que efectivamente es el primero de tishrei el comienzo del séptimo año quizás algún otro día en lo cual ese séptimo año se empieza o la cuenta de siete años es a partir de algún otro día del año dixi porque está escrito lo siguiente vallana a shviz en el séptimo año ya sabes llamó son y el hogares traducción literal fea pero literal un shabat shabat un día de descanso súper descanso será para la tierra que en hebreo es muy común esta repetición de palabras llamación significa un año de descanso será para la tierra en el séptimo año ahora bien ya conocemos lo que se llama 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 significa dos lugares en la toira donde aparece una palabra similar de gomar shana shana mi tishrei de donde viste que el hecho de que la tora dice en el séptimo año se refiere al primero de tishrei porque hay otro versículo que habla de tishrei del séptimo mes y dice la palabra año de xiv como está escrito ya lo trajimos algunas veces me reyes y sallada pero el versículo dice que es la tierra es una tierra tan especial para hacer que que dios la revisa me reyes y sallada del comienzo del año hasta el final del año o sea depende continuamente de la providencia correcto pero dice la palabra shana año entonces ahí aprendemos como dice vallana es el séptimo año la tierra descansa y dice me reyes y sallada el comienzo del año y ya aprendimos que esos rojos son el primero de tishrei entonces ahí tiene la combinación sabemos que el séptimo año empieza a contar desde tishrei preguntan tal modo delismo ya no ya no minimizan porque no aprendemos una xeira shava también una comparación de dos lugares diferentes pero en el otro lugar dice la palabra shana año refiriéndose a otro mes a medir y san que es el primer mes del año quien te dijo que aprendes de una xeira shava quien te dijo que aprendes de una comparación que hace énfasis en el mes de tishrei en el séptimo mes aprendes de otra comparación que hace énfasis en el mes de nizan que es el primer mes dixi como está escrito el rillo nulaje en el joshayana el mes de nizan va a ser el primer mes de versículos ya lo trajimos también anteriormente va a ser el primer mes de los meses del año ya lo trajimos entonces responde el talmud y esto también ya lo dijimos dani y sanas en imajotashim millánas en imajotashim comparamos jugamos la palabra shana año comparado con otro versículo que menciona año sin hacer referencia a los meses y no comparamos y no jugamos digamos un versículo que dice la palabra shana sin hacer referencia a los meses de un versículo que dice la palabra shana haciendo referencia a los meses o sea la palabra shana aparece un montón de veces en la toira y siempre quiere decir año y el asunto es el contexto en el cual aparece este es el punto si la palabra shana aparece en un contexto en el cual también se habla de meses quiere decir que eso no se puede comparar con un lugar en donde aparece la palabra shana sin hacer referencia a los meses en el versículo que dice en el comienzo del año hasta el final del año hace referencia solamente a la palabra año y no a la palabra meses y ese habla del mes de tishrei séptimo mes pero el versículo que habla del mes de nizan dice el rillo nulaje de joshay a shana es el primer mes de los meses del año a 16 años junto con meses no puedes comparar años sin mes con año con mes 20 años y bajos de millón así y bajos de simplemente terminando el texto no jugamos año que no tiene meses en su contexto frente a un año que si tiene meses en su contexto entonces con esto el tamud explicó porque el primero de tishrei es rosh yam lishmiti comienza del año para el séptimo año del ciclo de la tierra punto próximo asunto la misma mencionada también yo y blogs y el año quincuagésimo jubileo le dicen en castellano suena horrible pero si suena así es el año de jubileo me parece como que estaban todos muy contentos muy jubileo claro y hubla segura porque es muy por qué porque en rosa yam kipur se tocaba el sol y la que me lo va a traer pero mucho más adelante cuando esté explicando las leyes de shoyfar casi al final del amor pero si no recuerdo mal el amor va a traer este versículo y esta idea de que jubileo es el shoyfar es el shoyfar y el año de jubileo el quincuagésimo año se llama así porque en yam kipur del año de día yam kipur pero bueno nos fuimos con las programas paréntesis volvemos el año este fracción de 50 el año número 50 el cincuentenario no se preguntaba yo qué sé no se preguntaba tampoco no está bien quincuagésimo no importa el año número 50 ahí se entiende claro dijimos entonces que el primero de ti y acaba por hacerte una discusión interesante el primero de ti es el rollo sonar al comienzo del año para el año de dios ya aprendimos de su mitad chmita y hoy están conectados el séptimo año y el año número 50 están conectadas por la teoría dice vas a contar siete veces siete años 7 por 7 49 y el año siguiente 50 obviamente que es un poquito matemática simple el año 50 sería de dios año de dios y el que sí que tienes siete períodos de siete años y después tenés año 1 2 3 4 5 6 séptimo año y año número 50 que sí que había dos años seguidos en los cuales la tierra descansada 12 años cada 50 años claro exacto de descanso de la tierra el punto acá es que queremos entender por qué dice la misma que el año número 50 empieza en el primero de tishrei este es el punto que de dónde sacaste esto pregunta el talmo y hoy lo esperamos de tishrei o acaso el año de yo y ver el año número 50 empieza en el primero de tishrei como dice la misma de ninguna manera y hoy lo es ya es la sala de tishrei o el yo y ver el año número 50 empieza en el día de tishrei que si un tipo día de tishrei como sabes le exhibe es un versículo claro y concreto el versículo dice el día de yom kippur y el año de yom kippur hay que tocar el shoifar en toda la tierra israel etcétera paréntesis yom kippur todos los años tocamos el shoyfar yo lo mencioné alguna vez también pero lo digo ahora porque llegamos al asunto al final de yom kippur y no tiene nada que ver con el shoifar que se tocaba en yom kippur del año número 50 sin nada que ver en yom kippur de todos los años digamos se toca el shoifar para mostrar que terminó el ayuno terminó yom kippur punto en el año de hoy se tocaba el shoifar porque a partir de que se tocaba el shoifar los ahora vamos a ver una discusión en esto pero los abad y los esclavos retornaron a sus casas no podían trabajar más del año de yoybel máximo 50 años las tierras volvían a sus dueños originales por esa teoría y se buscara centrar el shoifar vas a llamar libertad para todos los asentados todos los que están asentados o de habitantes de la tierra de israel el punto es que el versículo dice claramente me lleva aquí por intami y soy para en el día de yom kippur hay que tocar el shoifar entonces según esta opinión que acabamos de estudiar que pregunta contra la misna misna dice que el día el año de yoybel en el número 50 empieza en roshoshana es decir el primero de tishrei no es así el año número 50 empieza en yom kippur porque porque el año número 50 depende esto lo que opina esta opinión depende de que se toque el shoifar es el tocado del shofar es el sonido de shofar el que da comienzo al año de hoy es una acción que da comienzo al año de hoy ejecución de shofar correcto entonces no me vengas a decir que empiezan el primero de tishrei porque el primero de tishrei a pesar de que se tocaba el shofar también pero se tocaba el shofar por otra razón porque el rollo llorar y la que more más adelante va a enseñarnos porque de dónde sacamos que se tocaba el shofar el rollo llana y cómo se tocaba el shofar etcétera esto lo vamos a aprender mucho mucho más adelante pero el punto es que según esta opinión que cuestiona lo que acabamos de decir la misma que dice que yo lo empieza el año en el primero de tishrei y hoy lo empieza el día de tishrei esto lo que plantea esta opinión responde el tamu jamán y nosotros enseñar de quién es la misma ya lo vimos esto la misma de la vieja la membraica y nuestra misma el autor es rabismo el hijo de la vieja de esta año porque aprendimos en una brisa los siguientes dos puntos lo que viene ahora es importante entender para la discusión que se viene acá ya tenemos dos a casa tenemos dos opiniones una opinión que dice que yo y ver en pie el año número número 50 empieza el primero de tishrei y una opinión que dice que el año número 50 empieza el día de tishrei y el día de diferencia y un equipo la brisa enseña lo siguiente que danza de la familia llana la teoría dice santificarán el año número 50 año mal traducido en hebreo está bien escrito la saca misión llana el año número 50 punto es la traducción correcta pero te lo dice diferente que ya no mata el mundo y mar que es lo que me viene a enseñar la teoría que lo que me viene a enseñar y ya dijimos que tenemos siete periodos de siete años y automáticamente el año número que el año que sigue después de siete periodos de siete años son 49 años como se llama el año número 50 que es como se va a llamar 48 59 después de 49 y 50 no hay mucha joven no hay mucha sabiduría acá entonces porque la teoría tiene que venir a decirme santificar el número 50 yo sé que sé que se le hacen cuenta ya sé que es el año 150 porque miro después de 49 años más tal mundo y marqué lo que me viene a enseñar la tora se responde la brisa de piscina marbilla me kipuri porque por cuánto el versículo dice en el día de yom kipur uno podría pensar que el año de hoy en el año número 50 solamente se santifica a partir de yom kipur a partir del día de ti llegan adelante esto es el año número 50 pero todo lo que pasa entre rollo y ahora y yom kipur esos diez días pertenecen al año anterior no al año siguiente yo podría pensar esto talmud loymar viene la trenta dice vekid ashténs y nazah hamishin van a santificar santificarán el año número 50 me la noche vista de ellos de olaje smith y lasa te enseña esto que se ha santificado el año desde su comienzo cuando se comienza del año el 1 de ti se me cada uno maravilloso al verano y la vieja membraica de aquí solía decir rabia ishmael decía rabia ishmael hijo de la vieja membraica me rollo charla dioma kipurin desde el primero de tijay hasta el 10 de tijay es decir ronada hasta bien equipo 10 días no yo yo haba de cristal una materia bien los esclavos no retornaban a sus casas de la vista de la deina y tampoco era el esclavo de suma de sus amos sacó su estado de intermedio sino que es lo que hacían ahora explico esto porque no quiero terminar el texto hoy es límite yo hicimos me jiva 3 y 6 comían y bebían y estaban contentos de sus coronas en sus cabezas una expresión que iba a seguir a yom kipurin por cuánto llegan en el momento que llegaba al día de yom kipur el día de tijay tocó beis y soy para el juzgado central en irushalayim tocaba el show y para ministerio abad y levateria se exentuaban se iban los esclavos de sus casas y los campos retornaban a sus dueños originales punto ahora seguimos pero punto primero varias cosas a con las caja protis todo lo maneja ser todo es providencia de bien a la parte de esta semana apunta a la de ésta y spot y me empieza para hacer parte empieza con las leyes del esclavo judío bien ocurría si un tipo había robado muy muy difícil muy resumen para entender lo que está pasando acá una persona había robado y no tenía con qué devolver a una persona de alta pero tan pobre que no tenía que con con qué alimentarse etcétera se vendía a sí mismo como esclavo estamos hablando de un judío se vendía a sí mismo como esclavo por seis años si terminado los seis años la persona quería quedarse como esclavo y montones de otras condiciones montones y montones de condiciones y el dueño quería que también se quede etcétera entonces le hacía un agujero en la oreja derecha con frente a la puerta y se quedaba hasta el año de yo y ven en la línea te dice bajado y leo y lo no lo va a servir por siempre pero por cuánto está escrito esto no tiene que ver con nuestra que memoria es interesante entenderlo por cuánto está escrito creación entre el joven y hoy se llamaba la libertad para todos los asentados de la tierra de israel pero existe un sirviente eterno en un lugar a la tele dice vamos a darle bailar lo va a servir como esclavo por siempre si el tipo después de seis años se quería quedar en otro lugar dice que todos vuelven a sus casas y yo me paso esto yo cada hombre volvía a su familia entonces como es la cosa responde nuestros sabios le hoy la mochel yo y ven los cincuenta años se llamaban el mundo digamos la época de yo y ven por lo tanto la persona el esclavo solamente se podía quedar hasta el año de yo no quiere decir que trabajaba cincuenta años el año de yo y les llegaba dos años después de los que cumplen sus seis años de trabajo pues entonces dos años más o diez años más de lo que corresponda incluso si el esclavo es el tipo este se vendió a sí mismo o lo vendió el juzgado porque robó y en lugar de seis años caía el yo y ven un año después el tipo trabajaba un año y después de yo y ven se volvía a su casa pero bueno esto es una ley de amad y mezclados con esto vamos a entender lo que está pasando acá la vieja que era mismo el de la vieja la membroica dice qué pasa el esclavo este llegó y hoy el esclavo tiene que ir a su casa pero cuando se hace efectivo y hoy ven yo aquí por cuando se toca el show y far pero cuando empieza yo y ven el roso llanada el primero de ti se ha visto la opinión de la misma el primero de ti entonces cuál era el estado estatus de este tipo el clavo entre rosa llanada donde ya empezó el año de hoy y yo aquí por lo cual hay que santificar y quitarse lesnada la camisa han de santificar el año número 50 cuál es el estado de este tipo de rosa llanada y aquí por el teléfono de ti yo y el día de ti se ponen responde la visual se sentaban comían bebían y con sus coronas de sus cabezas estaban todos contentos pero no eran esclavos pero tampoco eran libres esto lo que explica la bishmo el blog será vieja membroica con esto antes de seguir adelante con esto entendemos por qué la misma nuestra dice que el primero de tishrei es rosh Hashanah leyoy no es un equipo no es el día de tishrei es el primero de tishrei y los esclavos estaban felices desde el primero de tishrei hasta el día de tishrei del año de yo y ven felices comían y bebían etcétera punto pero ahora sí siguiendo el texto cuando la gemara empezó a analizar estamos a analizar por qué decimos que el primero de tishrei es el comienzo del año de yo y ven ven vencer alías el 10 de tishrei y aquí hay una opinión diferente a la de la misma albreche a la realidad la vieja membroica diferente que dice que en realidad el año 10 cuando empieza año equipo no el primero de triste tenía un equipo empieza el día de triste por eso una vez que trajimos el versículo que prueba y explica su opinión de la bishmo es porque decimos que el yo y ven el año número 50 empieza en uno de tishrei porque es así porque la teoría dice vicky dashtem tiene que santificar el año que santificar se llevó al año 150 yo lo sé que es el número 50 viene después de 49 no tengo nada que santificar porque hay que tocar el yo y va en el río y por y ahora a partir de ahí es que los esclavos se van a la libertad de acuerdo a la opinión de rabbanan en realidad del año empieza año equipo entonces porque dice el quitarse que es lo que tiene que santificar qué es lo que tenés que hacer para que en la práctica empiece yo y ven automáticamente empieza el día de tishrei por eso el talmud pregunto ahora verá pagan qué hacen nuestros sabios con este versículo aparentemente es innecesario es innecesario estamos si la paga respondentamos ya anima tamekades viatamekades contaje años trabajan explican años santificadas y los santificadas meses qué significa esto cuando llega el año de hoy es una mitzvah para el juzgado que digan mekudes el año este está santificado por eso la teoría de vicky dashtem vas a santificar qué quiere decir el versículo de vicky dashtem santificarán no puede estar diciendo nada tocar el shofar en otro lugar está escrito el shofar tabiru shofar vejolarse gente tenés que tocar el shofar en el año de Yom Kippur si es así qué es lo que me viene a decir vicky dashtem tenés que santificar el año para rabi shmuel está diciendo que en realidad la santidad del año de Yom Kippur de manera tal que los esclavos se vayan a libertad empiezan en Yom Kippur pero el año de Yom Kippur no empieza el Rosh Hashanah eso es rabi shmuel pero para rabi shmuel no señor el año de Yom Kippur no empieza el Rosh Hashanah empieza en Yom Kippur y se toca al shofar en Yom Kippur esto lo aprendemos de otro versículo y si es así para qué dice el versículo vicky dashtem han de santificar porque es una mitzvah que el beistin digan santificado es una declaración del beistin del juzgado que tiene que decir el año está santificado estamos sí hay y cómo sabes que no es necesario decir lo mismo para cada mes esto es una discusión más adelante la que pasa cada mes como se explica anteriormente antiguamente generales así se santificaba el mes de acuerdo al testimonio de testigos que dieron la luna nueva etcétera hay una opinión que dice que el beistin tenía una mitzvah una obligación de decir que me cuidas santificado esta opinión que estamos viendo acá dice que no es así como por cuánto el versículo dice vicky dashtem es shna sahamish y shana solamente años tiene que santificar es una mitzvah es apropiado y obligación del beistin del juzgado es decir el año está santificado y no el mes está santificado mes a mes no era necesario que el juzgado diga que me cuidas santificado estamos bien con esto nuestros sabios explican este versículo vicky dashtem bien tania y da pero aprendimos otra frase en otro lugar dice así yo expliqué varias veces a lo largo de las clases que común que la quemará trae la brisa aquello que queda fuera de la misma para dar más profundidad a las enseñanzas de la misma o para preguntar si esa brisa es correcta o no si es al ajá no es al ajá y para ver otros detalles que no están escritos explícitamente la misión hay una frase ahora no me acuerdo no me acuerdo bien que la dice creo que la base a mí uno de esos dos decía todo aquello que está en la brisa yo te puedo mostrar cómo lo aprendes de la misma vez en realidad está toda la misma pero hay que levantarlo y hay otro que aprender a decodificar lo de la misma y otro que decía todo aquello que está en la misma otro puede mostrar del humar de la torá y eso requiere una lógica mucho mucho más profunda mucho pero existen obras que lo indican no no porque pensé que había algún método de la acción que ellos sepan está añadida aprendimos una brisa desde el versículo dice que es este es el año será el año de yo y bel matamos de mar para que necesito este versículo el versículo dice yo y belgín la saca mis insana tiene lo que es un bueno el versículo dice me quedas te mencionas a camis insana van a santificar el que acabamos de aprender van a santificar el año número 50 o creas en dron va ares de holies vea van a llamar libertad en la tierra para todos los asentados en la tierra es el año de yo y bel y el agencia para ustedes pues ya te mencioné en la juzas se visión es parte de su lugar a volver cada o cada persona a sus propiedades las propiedades retornados a sus dueños originales en el año de yo y bel y cada persona que era clava iba a retornar a su familia pero en el medio del versículo dice yo y belgí es un año de yo y bel ya lo sé si es el año número 50 para que ven que me enseñan estas palabras en el versículo matamos lo y mar que es lo que me viene a enseñar estas palabras que este es el año de yo y bel es el año número 50 de fíjene mar o quítate mes la camisa 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 por cuanto está escrito en el comienzo del versículo van a santificar el año número 50 yo podría pensar lo siguiente yo podría pensar que así como es el año es santificado y avanza digamos a partir de su santificación todo lo que sigue todos los días que siguen después están santificados desde el comienzo del año de la misma manera el año se santifica y avanza en el final es después es decir después de rosa hasta en kipur que está planteando la brasa la vez está planteando lo siguiente año número 48 es un año común digamos desde el ciclo de los 50 años año número 49 es un año de smita un año de descanso de la tierra año número 50 es un año de yo y bel cuando empieza yo y bel yo puedo decir que yo y bel empieza en yom kippur correcto su opinión yo creo que es en un equipo que es el 10 de tijre quiere decir que cuando termine el año de yo y bel termina el año número 50 y comienza el año número 51 por así decir ese año número uno de la nueva cuenta de 50 pero para simplificarnos la vida vamos a llamar los 51 empieza en el número 51 cuando termina realmente el año número 50 50 el yom kippur del año 51 porque yo me comí al comienzo 10 días en terror sonar y aunque el primero de tijre y el día de tijre pues entonces al final también voy a comerle al año número uno del nueve de la nueva cuenta de 50 de comer 10 días superposición exacto esto lo que está planteando tal mundo como pluma de ave si yo y belgid lo voy a leer de vuelta a propósito y hoy vele este es el año de yo y bel mata al mundo y mar que viene enseñarte esto le piscina de marquilas de deslaza hamishin por cuanto está escrito que van a santificar el año número 50 y ojo el que se me canta de ser violentes y las podríamos pensar que así como el año se santifica y avanza desde el comienzo cada vez que soy para así también se santifica al final no me hace decir para porque el año número 50 que es un año con un montón de leyes específicas se puede trabajar la tierra tiene que retornar los esclavos los campos etcétera porque ese año número 50 le va a comer al 51 que tiene que ver el 51 que es un año común digamos se puede trabajar la tierra hay esclavos porque ese año 51 le vamos a restar 10 días del año 50 de 11 acaso una cosa así que uno le come al otro y altismo dice la praxis no te preguntes esta pregunta que ni se te ocurra preguntar esto porque llegaré y moisí fin mejor a la coides porque existe una baja una ley general se aplica en general a llaves y antes pero es generada todas cosas que se agrega de lo mundano a los santos tomamos de lo mundano y le aplicamos le inyectamos santidad existe el concepto de que llaves lo hacemos a propósito lo empezamos antes de que se pongan se pongan las tres estrellas que yo antes de 6 a que joven con llaves hasta un lío que tiene que ser incluso antes de esquí a la puesta del sol no me quiero mantener este libro ahora el punto es que empezamos llaves antes del tiempo estipulado real por la toira e incluso terminamos llaves después del tiempo estipulado por la toira y aunque por como vamos a un minuto lo empezamos antes y lo terminamos después existe el concepto de moisí fin mejor a la coides tomar de los años de los días perdón las horas perdón las horas mundanas y aplicarle santidad como si fuese un día santo existe este concepto entonces quizás podríamos pensar que lo mismo hay que hacer con el año de hoy el año número 50 del 50 comemos un pedazo del 51 quiere decir de 51 comemos un pedazo y le damos santidad como si fuese parte del año 50 podríamos pensar esto talmud loymar por eso viene a tradición y la saca mi chino el año de ss y hoy ver el año número 50 s y no el resto santificamos con todas las leyes de hoy de vuelta no se puede trabajar la tierra los esclavos retornan a sus casas etcétera eso el año número 50 de los santificadas veía también cada vez más a camisa y bajas y no santificarse el año 51 no le comas diez días entre los años 51 con las leyes del año 50 no tiene nada que ver por eso dice ese es el año de hoy y no otro estamos si bien esto es según la opinión o sea que las leyes del año de hoy del no avanzarían el año de hoy del mismo personificado no avanzarían sobre el año de hoy si un detalle más importante para entender lo que viene ahora un detalle más cuando la presa dice mis carteles de lejes mitri lasa el año es santificado desde el comienzo esta la opinión de la misma el plan de la vieja no me aclaré bien que él decía que en realidad el año de yo lo empiecen en el primero de tishrei el primero de tishrei entonces así como el año de yo nivel empieza el primero de tishrei pero se hace efectivo el roche en yom kippur el 10 de tishrei es el año número 50 yo podría pensar que come del año 51 también esos 10 días el primero de tishrei también de tishrei bien la teoría dice no no me comas los días del año 51 porque la teoría dice y este es el año de hoy y no el que sigue no hay el número 51 esta es la opinión de la visión de la vieja que es la opinión de nuestra misma que el primero de tishrei se ron se llama para ellos les también pero nos queda por entender ahora pasamos antes a mudar 9 a el tanto pregunta ramana que hacen nuestros sabios con este versículo y hoy vele y qué pasa nuestros sabios opinan nuestros sabios opinan que en realidad el año de yo nivel empieza en el equipo en el equipo quiere decir que no se santifica el año de yo nivel el rollo sana el primero de tishrei entonces no existe toda esta cuestión de mis cadetes mitjilasa que con por cuantos y santificadas del comienzo entonces tendrán que agregar al final toda esta enseñanza que va de acuerdo a la opinión de rabia shmuel para nuestros sabios no tiene ningún sentido entonces si toda esta enseñanza no tiene ningún sentido para que necesita la palabra yo nivel y que viene a enseñarles de acuerdo a la opinión de nuestros sabios que en realidad el año número 50 empieza año equipo que viene a enseñarnos este será el año de yo nivel yo sin las disetamos de salud a las nueve a chinas camis y mata moine veía también es las camis y de ajas nuestros sabios dicen lo voy a traducir no se va a entender fácil pero con lo que viene las próximas dos líneas a entender el año número 50 lo contás y no contase el año número 51 esto lo dice nuestros sabios qué quiere decir esto continuamos dos líneas más y podemos saber así que lo explica fácil lea fuque y esto viene a excluir la pagan no están de acuerdo me trabí de juda con la opinión de rabia muda de omar rabia muda enseñó las camis y hoy le lecán local el año número 50 cuenta para aquí y para allí ahora explico que más volando lo venía aprender y el y este es el año número 50 puntos la vida opina que vos tenés año número 1 2 3 contamos llegaste 48 49 50 pero ese año 50 también cuenta como el primer año del siguiente ciclo no solamente es el año número 50 del ciclo anterior sino que además es el año número 1 del siguiente ciclo esto lo pidió de rabia muda viene el rabano ni dice nuestros sabios no de ninguna manera cuando la tele dice yo y belgí este es el año de joven quien sí que es solamente un año de joven es un año de las leyes de yo digo no importa que de vuelta no se puede trabajar la tierra los esclavos etcétera y no lo cuente como el primer año del siguiente ciclo por eso ahora volviendo sobre las palabras de rabano la familia mata muy le contaba el año número 50 y no cuentes el año número 51 no lo cuentes este año como año 51 del año 50 como 51 entiende sí ok en el año 50 no se puede convertir en primer año del siguiente periodo correcto esto lo que pide rapado y como que ven a la cara porque hoy se dice cómo está la cosa año 2008 porque el 2001 chmita 2008 chmita también no recuerdo honestamente no tengo en mente ahora cuando cuando fue yo y visitando no lo tengo mente pero el punto es que aprenden rapano de la palabra yo y el hijo de la vieja membroika aprendía que no me comas diez días del año siguiente del año 51 rapano dice no de ninguna manera el año 50 y 50 exclusivamente y no cuenta como año 51 esto lo que viene rapano ahora bien nos queda pendiente algo interesante que estos prácticos mames alaje de maize de donde sacan rabanán oficial donde aprendemos que muy sitio y mejora la comida que se agrega de lo mundano a los santos tomamos lo mundano y le inyectamos a ligar más en un cerco a la torá también sí también la praiza que trajimos sobre yo y bel lo decía en forma obvia no es ni te pregunte que por cuánto agregamos de lo mundano a los santos entonces el año de hoy del año 50 debería comer diez días del año 51 pero no explicó de dónde aprendemos eso esto es lo que la que más quiere entrar a la hora venimos y fin mejor a la calle de final de donde aprendiste que agregamos de lo mundano hacia los santos detalles esto lo aprendimos en una braiza la praiza dice así dejar y yo acá decir tisbois que es un versículo difícil porque no está claro hay opiniones sobre el que está hablando la teoría dice si se se aumenta voy seis días para trabajar voy a más british boys y en el séptimo día vamos a descansar de harish vacatis boys vas a descansar en que harish y katsu harish es arado y katsir es cosechado la teoría dice si se aumenta voy seis días vas a trabajar preparadas no sé que la de los demás también está los seis días y así sacó me las tejas si se aumenta muy desde como las terras a trabajar seis días de todo otro todo trabajo voy a más llaves voy a más villas al paso de queja el séptimo día va a ser un día de descanso para adiós o sea que uno va a descansar en aras de servir a dios y que de yo que para que me trae ese versículo que seis días vas a trabajar y el séptimo vas a descansar en que no solamente hay que descansar en dos cosas harish y katsir harado y sembrado que es esto de que está hablando de un círculo rabia que es una discusión se está hablando del año es el séptimo año o de chávez del séptimo día rabia aquí va hoy me se entiende el problema si la vía que iba dice en el saldo de marcar y katsir chel chivis charik van de mar ni es necesario decir que el versículo que está prohibido harán y sembrar pero no harán y cosechar harish katsir harán y cosechar el séptimo año año de smita eso no es necesario decirlo charik van de marco que ya está escrito en otro lado saca la isla en el séptimo año no puedes sembrar no puede ser ningún trabajo de la tierra ya está escrito en otro lado en la entonces que me viene a enseñar que el séptimo día entre comillas gigante pues se refiere al séptimo año no puedo hacer cari chica si no puedo cosechar pero no puedo arar y cosechar entonces rabia aquí opinas y harish el eres el arado del año anterior a 6 o sea el año sexto o día sexto año a nichlas que entra en el séptimo año raja explica simple que vos no hares el sexto año de manera tan que sea un arado una hecho de arar un arado útil para el séptimo año porque a veces uno hará a carros y dice stay in land stay in land un campo donde hay árboles donde en realidad no es que vos tenés un beneficio inmediato del arado sino que el arado te va a beneficiar en otro momento más adelante los terrones como para que para más adelante sembrar lo que sea entonces en la práctica que pasa yo haré en el sexto año aparentemente haré con permiso de la toira porque no era el séptimo año y el sexto año viene la teoría y dice bajaréis una cintura y tenés que descansar en el sexto año cuando se trata de un arado que tiene beneficio para el séptimo año si vos harás al comienzo del sexto año está bien el punto es creo que eran 30 días no recuerdo exacto el punto es que en el sexto año no puedes arar para el séptimo año y lo mismo de casi seis en la cosecha del séptimo año hay el 06 que sale para el octavo año algo que creció en el séptimo año tiene la que tú ya tiene la santidad del séptimo año incluso después también incluso después también tras explica si vos tenés producto del campo que creció un tercio que se discute más adelante esto de tercero tal que creció un tercio en el séptimo año a pesar de que el año ya cambió y ahora es el octavo año y vos podrías cosecharlo tenés que lidiar con eso con la que duya la santidad del séptimo año por ejemplo no se puede comercializar te lo podés comer pero no podés comercializar porque porque el producto del séptimo año ay yo lo coseché el octavo año no importa el producto del séptimo año esto lo que enseña rabia kiva la utilidad de este versículo que durante seis días vas a trabajar el séptimo vas a descansar incluso el descanso del sexto hacia el séptimo año en términos de arado e incluso el descanso del séptimo año es el octavo año en términos de la cosecha este rabia kiva rabi shmuel hoy me rabia shmuel dice maharish reshuz afqtzi reshuz como es el arado es algo que vos podés hacer o no hacer nadie te obliga a arar no hay una mitzv de arar a los campos no hay ningún precepto ahora has de arar tus campos no hay ningún precepto así sino que todos los años y todos los días del año vos podés arar o podés no arar acá hay un detalle interesante que lo menciona Rashi para que sea más claro para rabia kiva el versículo estaba hablando del séptimo año para rabia shmuel está hablando del séptimo día literal ahora si está hablando del séptimo día que me importa que digan harish y katsi solamente dos melajos estos trabajos que no se pueden hacer el séptimo día hay un montón son 39 trabajos que no se pueden hacer el séptimo día entonces por qué la torá identifica esos dos trabajos harish y katsi no se puede arar no se puede sembrar perdón cosechar ni harán ni cosechar en el séptimo día el rabia shmuel explica así como es el arado es algo permitido por la gente por la toira perdón así rechaz entonces también la cosecha a la que se refiere la toira que está prohibida en el séptimo día es una cosecha que vos podés hacerlo o podés no hacerla ahora explico ya sacsira hoy me su mix va esto excluye la cosecha del hoy me explico que es una mezcla pero que es el rabia shmuel punto número uno no había aquí opina que el versículo está hablando del séptimo año no el séptimo día la misma lo pira que el seco está hablando del séptimo día para rabia aquí va con la enseñanza muy simple es el objetivo tiene que cuidar que el arado del sexto año no sea útil para el séptimo año tenés que cuidar que los frutos del séptimo año incluso el octavo año cuando los coseches no los comercialices tiene que tener que dulce a santidad del séptimo año es el rabia que iba rabia shmuel que dice no 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 acá estamos hablando del día de llaves llaves el día de llaves ay que me porque la tela tiene que venía a decir que en el día de llaves está prohibido arar y cosechar ya lo sé lo sé de otro lugar hay 39 cosas que están prohibidas el día de llaves cuál es el jidush cuál es la novedad que está prohibido arar y cosechar se responde la bishma es lo siguiente el concepto de harar un campo es incluso si vos tenés un campo si tenés ganas lo harás y si no tenés ganas no lo harás es algo de dominio tuyo puedes hacerlo podés no hacerlo eso es lo que está prohibido en llaves harán un campo que vos podrías harar o podrías no hará y la teira pone harish y cápsil porque lo mismo se aplica a la cosecha qué tipo de cosecha está prohibida en llaves la cosecha que vos podés hacerla podés no hacerlo si vos querés cosechar tu campo lo cosechas y si vos querés no cosechar tu campo no lo cosechas esto excluye cuando la toira te obliga a cosechar si por alguna razón ahora vamos a ver cuál es el caso si por alguna razón estás obligado a cosechar entonces eso tenés que hacerlo incluso en llaves porque cuál es la cosecha que está prohibida en llaves la que podés hacer o podés no hacer de dónde lo sacaste porque está pegado al lado de harish de arado que podés hacer o podés no hacer cuál es la cosecha que la teira te obliga a hacer y por lo tanto puedes hacer incluso en llaves tiras a hoy ver la cosecha de cebada con la cual se ofrendaba en el pensamiento en el templo el segundo día hacia después del paisaje el día posterior al paisaje lo que para nosotros fuera del exceso sería el segundo día de paisaje pero en el exceso no hay segundo día de paisaje no importa todos los detalles el punto es que el 16 de nissan se ofrendaba en el paisaje en el templo cuando el templo estaba construido una ofrenda de hoy ver hoy me significa una medida específica de cebada que a partir de ahí esto ya lo estudiamos en la clase pasada también a partir de ahí se permitía la nueva cosecha o sea la cosecha que fue cosechada de hoy me la anterior hasta este hoy muerto del año anterior se volvía y allá se volvía vieja y se podía consumir a partir que se ofrendaba el hoy ver esto lo que enseña rabi ishmael de este versículo de dejar en su ocasión tis boys estamos atacada el talmud quería aprender de dónde sacamos que muy si fuimos con la la corda es donde sacadas que agregamos de lo mundano hacia lo santo para rabia que iba a salir de este versículo dejar y yo casi tisbo y vas a descansar el arado y el cosechado porque porque es el cosechado del sexto años al séptimo entonces estamos agregando estamos quitando por así decir el sexto año agregando en la que tuya la santidad del séptimo año y al octavo año también estamos agregando santidad de los frutos que crecieron el séptimo año le estamos agregando santidad en el octavo año saca prendes boys y fin mejor a la coides agregamos de los mundanos a los santos pero rabi ishmael utiliza ese mismo versículo para otra cosa para enseñarte que se puede cortar cosechar el oimer la donación de cebada para llevar al templo etcétera incluso en llaves entonces rabi ishmael de dónde sacó que se puede agregar del joy a la coides de lo mundano a los santos esto es lo que continúa estamos explicando ver a bishmael de dónde sacará bishmael que se agrega existe este concepto de agregar de lo mundano a los santos la fca ley interesante como antes de donde lo aprendió como en la práctica el talmud muestra como todos los jajamen todos los sabios están de acuerdo que moisífi mejor a la coides que se agrega de lo mundano a los santos van a afligirse su alma en el noveno pero del noveno de tish de 9 de tish y aunque no se tiene difícil paréntesis en ningún lugar en la tora los cinco libros de moishe dice que hay que ayunar año kipur lo único que la teoría dice es de inicio en el marzo y 6 van a afligirse nuestros sabios aprenden el yuma en otro lugar ahora aprenden qué significa y no y qué significa aflicción y lo sacan de diferentes versículos de diferentes lugares en donde están las cinco cosas prohibidas en yon kipur comer beber etcétera los zapatos entonces ya me estás relaciones etcétera el punto es que la teoría dice que la teoría dice que van a afligirse cuando petición a la joides el 9 yo me tisha para cuando asunas el 9 de tish de no se tiene triste tanto no hay mal poder por la teoría dice a la noche a la noche a la noche del 9 de tish de empieza tu aflicción tu ayuno en yom kipur en 10 de tish y voy a viajar con mis estados y entonces se refiere a la noche puede ser desde que anochece a la tarde fue el atardecer fue el amanecer un día quizás el día de yom kipur entonces uno tiene que empezar a afligirse al atardecer y no al anochecer tanto de pronto a la noche es la teoría dice poderes que dice que sea anochecer y no al atardecer tanto de lo metido por trato y dice nueve hay una contradicción la teoría está diciendo así vos te vas a afligir el sillo la joy de es poder el 9 a la noche para 9 la noche el día judío empieza a la noche en nueve de la noche ya es 10 ya es 10 ya es entonces porque la torá dice porque la torá dice porque la torá dice el 9 si es el 9 a la noche yo no es más 9 es 10 entonces no es a la noche es a la tarde sí pero no era que había que afligirse el 10 esto lo que está planteando la torá, hakei tzal, ¿cómo es esto? mas jiru mi sal de mi pey hoy di hoy tienes que empezar a ayunar de día por eso la torá dice el 9 hay que afligirse el 9 a la noche no para si es 9 no es a la noche la noche ya es 10 y si es el 10 entonces no es el 9 ¿qué hacemos? tenés que empezar a ayunar de día esto te enseña que agregamos de lo mundano a lo santo aprendimos acá que hay que agregar de lo mundano a lo santo o sea Yom Kippur empieza en realidad el ayuno de Yom Kippur el 9 de Tishrei esto te enseña que al comienzo tenés que agregar como sabes que tenés que agregar también al final de lo mundano a lo santo solamente esto te demuestra que tenés que agregar en Yom Kippur porque el versículo está hablando específicamente de Yom Kippur como sabes que tenés que agregar de lo santo a lo mundano a lo santo tanto al comienzo como al final en Chávez el séptimo día tal mundo en Matish Besú la Torah dice descansen descansen es un versículo que está de más por así es una parte del versículo que está de más yo sé que tengo que descansar Yom Kippur es como sabes que también tenés que agregar y desde el comienzo y al final desde lo mundano a lo santo en Yom te ven las fiestas como el suko y etcétera el Shabbat de ustedes entonces como es la cosa donde tenés que agregar el versículo dice para entender la cuestión el versículo dice así el día de Yom Kippur es un Shabbat Shabbatón un súper Shabbat para ustedes y van a afligir sus almas, sus vidas el 9 del mes a la tarde antes de descansar ya está repitiendo las mismas palabras 10 veces empieza el versículo diciendo Shabbat Shabbatón este es un día de Shabbat, de descanso y termina el versículo diciendo Tishbe Shabbat 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 descansen, ya me dijiste que tengo que descansar entonces todas estas palabras que entre comillas están de más van indicando que en realidad esta idea de agregar de lo mundano a lo santo no se aplica solamente en Yom Kippur sino que se aplica también en Shabbat y no solamente en Shabbat sino que también en Yom To ¿cómo funciona? Haqqa y Tzad todo el lugar donde hay descanso Moisifí mejor a la Koidesh agregamos de lo santo a lo mundano ¿verdad? al revés de lo mundano a lo santo ¿estamos? no termina esto acá sigue pero vamos a parar acá en la clase que viene continuamos este análisis lo santo a 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 lo